Este es para ti, porque te amo Amo lo que veo y lo que ocultas Amo lo que muestras o insinuas Amo lo que eres o imagino Te amo en lo ajeno, en lo que es mío Amo lo que entregas, lo que escondes Amo tus preguntas, tus respuestas Yo amo tus dudas y ciertezas Te amo en lo simple, en lo compleja Y amo lo que dices, lo que callas Amo tus recuerdos, tus sonidos Amo tus olores, tu fragancia Te amo en el beso y la distancia Y amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor sin doble filo Te amo y si pudiera no amarte Sé que te amaría lo mismo Y amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor al dar lo mío Te amo con orgullo de quererte Porque para amarte, yo he nacido Amo lo que amas, yo te amo Te amo lo que seas y lo que puedas Te amo lo que afirmas, lo que niegas Te amo lo que dices y lo que piensas Te amo lo que pides y lo que besas Te amo lo que atrapas, lo que dejas Amo tu alegría y tu tristeza Te amo en la carne y en el alma Te amo en tus crisis y en tus calmas Amo lo que pides y regalas Amo tus caricias, tus ofensas Amo tus instantes y lo eterno Te amo en tu cielo y en tu infierno Amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor sin doble filo Te amo si pudiera no amarte Sé que te amaría lo mismo Amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor al dar lo mío Te amo con orgullo de quererte Porque para amarte yo he nacido Te amo lo que amas, yo te amo Gracias por ver el video